Por tanto tiempo caminé por el desierto sin saber Que me buscaba sin cesar el que tiene agua viva Y fue por mí, sí fue por mí, que el Salvador vino a la tierra Si tú también estás allí, en el desierto en que viví Debes saber que hay alguien que te ama sin reservas Y fue por ti, sí fue por ti, que el Salvador vino a la tierra Cuanto amor, cuanto amor, el vino para darnos agua Cuanto amor, cuanto amor, agua viva y vida eterna Cuanto amor, cuanto amor, el vino para darnos agua Cuanto amor, cuanto amor, agua viva y vida eterna Si fue por mí, y fue por ti, que el Salvador vino a la tierra Si fue por mí, y fue por ti, que el Salvador vino a la tierra